El paso de los fenómenos climáticos ETA y IOTA en el territorio nacional dejaron cerca de 40 comunidades incomunicadas, perdiendo todos sus bienes. Situación a la que se refirió el presidente de la República, Alejandro Yamatey, indicando que el próximo 2021 los afectados serán trasladados a otros puntos. Tenemos las capacidades de poder resolver emergencias, pero tenemos hoy un programa de resolver una emergencia nacional que se quedó como consecuencia del ETA y el IOTA, que nos va a costar a los gubernamentalpecos muchísimos recursos y nos vamos a tener que emplear el año entrante muy eficientemente para que podamos reconstruir en el menor tiempo el país y logramos recuperar las viviendas de más de 30 mil personas que en este momento están albergadas y perdieron sus bienes y tenemos que hacer todo lo posible y será prioritario el año entrante, en la próxima semana de enero, hacer el planteamiento de la recuperación de esas 30 o 40 comunidades que vamos a tener que trasladar en conjunto porque el lugar en el que están ya no es habitable y las tenemos que trasladar y eso implica el proceso de conseguir la tierra, de preparar la que tenga luz, de que tenga agua, de hacer todas las labores de calles para que podamos entonces desarrollar las viviendas. Y después nos vamos a centrar ya en enero la conformación de la Comisión Multisectorial que va a ver el tema del traslado de las distintas aldeas en lugares especialmente de Alta de la Paz, de Izabal y de Bogotá, en donde tenemos que movilizar a grupos importantes de población a otros lugares. En enero será la planificación de la reconstrucción de viviendas para los afectados por ETA y IOTA, quienes suman más de 30 mil personas. Según el mandatario, en el 2021 se iniciará la compra de materiales para la reconstrucción de 600 casas, para dar un hogar a los damnificados. En el ítem se han tirado las órdenes, estamos construyendo albergues para multifamiliares en tanto y cuánto podemos tener los recursos para poder arrancar con las casas que este año estaremos iniciando la construcción de las primeras, estaremos no iniciando la construcción, teniendo los materiales para las primeras 600 casas a duras penas para arrancar con la construcción de ellas en el mes de enero porque son 600 casas que ya identificamos que el lugar en el que están no corre riesgo, el terreno es propio, tiene todos los requisitos y por lo tanto se van a iniciar la construcción de esas 600 casas durante el mes de enero.